Bienvenidos una vez más a Primicia en Línea Soy Joelya Mudaraín y a continuación vamos con las informaciones deportivas más importantes que usted podrá encontrar ampliadas en nuestra edición impresa desde el lunes 25 de noviembre Comenzamos Oscar Alastre, proveniente del estado Falcón se llevó a la segunda edición de la carrera 10K organizada por la tienda de cosméticos Genesis al marcar un tiempo de 33 minutos en un evento donde participaron alrededor de 2.000 personas entre profesionales y amateurs La Liga Celestino-Grillet sigue dando los primeros pasos en la temporada 2013-2014 y este domingo se realizó una nueva jornada de compromisos en el estadio Dionisio Abreu Lain nos trae una impresa a todos los resultados El piloto alemán Sebastián Betel ganó este domingo el Gran Premio de Brasil y se llevó su victoria número 13 de esta temporada El venezolano Pastor Maldonado terminó en la casilla 16 Huracanes de Bolívar irá a la tarde de este domingo por la victoria ante Guerreros de Huarico equipo que debutará en la Liga Venezolana de Voleibol Lea en nuestra edición impresa el resultado Mineros de Guayana se las verá con Atlético Venezuela en busca de tres puntos que le permitan seguir luchando por el título Tomás Rincón regresó a las canchas luego de su fractura en la mandíbula y Hamburgo derrotó a Hannover Navegantes en Magallanes recibirán a los Cardenales de Lara con Sergio Pérez en la Lomita ante el lanzador Red Patterson quien intentará evitar que los turcos culminen con la semana positiva Y esto fue todo por hoy Para mayor información visite nuestra página web www.primicia.com.br Síganos también en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Diario Primicia y en Facebook, Diario Primicia Les hablo yo, Alemón Daraín y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!